Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el día y la hora en que os encontréis los que conectáis con mis disertaciones. Hoy es día 22 de febrero del año 2023. Hace frío aunque estemos en la costa mediterránea, en Valencia. Y una vez más, tengo preparada una disertación, unas ideas simples para provocar reflexión y para provocar, esto sería para mí el mejor regalo, para provocar decisiones, actuaciones de carácter solidario, democrático, político, en favor de la humanidad. Como ya hice en ocasiones anteriores, voy a empezar presentando fuentes de inspiración, fuentes de conocimiento que a mí me han ayudado a preparar esta disertación. En primer lugar, os presento un libro de Albert Camus. Seguramente la mayoría de vosotros sabréis quién es Albert Camus. Premio Nobel en el año 1957, premio Nobel de literatura. Pero Albert Camus no solamente es un literato, es un pensador, es un filósofo. Reconocido como persona por su honestidad, por su integridad y por su coherencia. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista. Considerado máximo representante del existencialismo. La obra que yo presento esta tarde, o esta mañana, o esta noche, repito, según el momento en que conectéis conmigo, el libro que presento es uno de, no me atrevo a decir que sea el mejor, pero es uno de los más representativos. El hombre rebelde. El hombre rebelde ambiciona explorar el mundo moderno desde la revolución francesa a la revolución rusa, pasando por el marqués de Sade. Carlos Marx, el anarquismo, Nietzsche y los nihilistas, el terrorismo y el surrealismo. Dos siglos de rebeldía metafísica o histórica se ofrecen a la reflexión de este libro. Si no se cree en nada, son palabras, es un texto de Albert Camus. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido, nihilismo, y si no podemos afirmar nuestro valor, todo es posible y nada tiene importancia. Maldad y virtud son azar o capricho. Albert Camus, un pensador, es una de mis recomendaciones intelectuales en esta, en el día de hoy. Otra joya, desde mi perspectiva, claro está. Rudiger Safransky, alemán, 77 años, pensador y ensayista, filósofo, filólogo, historiador. Claro está, escritor, con prestigio, con fama internacional y reconocido con una serie de premios que ahora no voy a relatar. El libro que presento, como recomendación, ser único, un desafío existencial. Tensión, tensión, crispación entre la búsqueda de la soledad y el espíritu gregario. Tal como lo vivieron y experimentaron pensadores y autores, como Montaigne, Rousseau, Diderot, Kierkegaard, Ada Arendt, Elias Canetti y Ernst Jünger. ¿Cómo vivieron estos personajes, la relación entre yo y los otros? ¿Cómo lo vivieron? Porque son personas que supieron aislarse, pero al mismo tiempo no prescindieron de su compromiso social, político, cultural. Cada uno de nosotros es, antes que nada, un ser individual, único. Y si para muchos esto es un estímulo para cultivar la propia singularidad, para otros esta individualidad puede convertirse en una acuciante sensación de soledad. Es un tema, es un tema eterno. Yo y los demás, nosotros, vosotros, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se puede combinar vivir la propia sobredad, la propia intimidad, vivirse a sí mismo y no quedar desconectado de la vida de los demás, de la realidad social, de los problemas de la vida real? Esto es lo que nos ofrece este pensador alemán, Rudiger Safransky, en este libro, Ser Único. El título ya lo dice, Ser Único. Cada uno de nosotros es único, irrepetible, pero al mismo tiempo somos seres sociales. A ver cómo se arregla esto. Otra propuesta. Catherine Page, no sé cómo se pronunciará en inglés, Arden, Arden, con H. Catherine Page Arden, Profesora del Departamento de Psicología en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, donde dirige el Laboratorio de Genética Conductual del Desarrollo. También es co-directora del Texas Twin Project, un centro de investigación sobre niños y adolescentes gemelos. Galardonada en 2017 con el prestigioso Premio Nacional de la Asociación Americana de Psicología. El libro que presento, uno de esos libros, dicen que tal vez sea uno de los mejores, La Lotería Genética. En castellano, en las ediciones Deusto, y traducido en el año 2022. Por lo tanto, libro de absoluta actualidad. Este libro, es una obra incluida por la revista The Economist, y lo presenta, The Economist, como uno de los mejores libros del año 2021. Y fue nombrado libro científico del año. No es cualquier cosa. Merece la pena. El ADN, es una síntesis de lo que hay aquí. El ADN importa. O sea, la genética importa. ¿Por qué conocer lo que nos hace diferentes? Es un trámite imprescindible para conquistar la igualdad. Ello exige desentrañar las diferencias que se arraigan en nuestros genes. Todos somos diferentes porque nuestro ADN es diferente. Una prueba de ello es la huella digital, conectada con el ADN. No hay dos huellas digitales iguales. No hay dos rostros iguales. Todos somos diferentes, pero al mismo tiempo, vivimos en sociedad. Se replantea el problema de Rudi en el anterior, pero con una visión diferente desde la biología. Otra propuesta, otra propuesta. Sobre el deseo. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué queremos lo que queremos? Este libro, en la introducción, el autor nos dice, interpela al lector. O sea, William Irving te habla desde un primer momento a ti que has empezado, que has abierto el libro y que tu curiosidad te lleva a decir de qué tratará esto. Y entonces el autor dice, usted está experimentando un deseo en este momento. De lo contrario, no estaría leyendo estos primeros renglones. Incluso si los lee porque alguien se lo ha recomendado, está motivado por su deseo de complacer a esa persona. Y si deja de leerlo, si yo abandono la lectura del libro, no lo hará porque haya dejado de desear, sino porque sus deseos habrán cambiado. Si nos dormimos, reprimimos los deseos temporalmente, a no ser que soñemos, en cuyo caso nuestros sueños serán una expresión de deseos. Nuestra facultad de desear es verdaderamente extraordinaria. Nadie puede enseñarnos a hacerlo. Nadie nos ha enseñado a desear. Eso nace con el ser. Es además una facultad que podemos ejercer sin tregua, sin pausa ni descanso. Todos somos expertos en el arte de desear. Si hubiese unas olimpiadas del deseo, todos participaríamos en esa olimpiada. La enfermedad y la vejez pueden alterar nuestros deseos, pero no suprimirlos. Como experimentamos deseos continuamente, no nos percatamos, no nos damos cuenta de su presencia en nosotros, del papel que representan en nuestras vidas. Solo les prestamos atención con una mezcla de perplejidad y disgusto, cuando son intensos, como cuando nos enamoramos. O cuando entran en conflicto, como cuando deseamos una comida, pero como estamos a régimen, pues hay que prescindir de ella. O sea, que también podemos desear no querer. Bien, es una buena presentación acerca de lo que es desear. Ya sabéis, los que me seguís, que el tema del deseo es un tema adictivo en mi pensamiento y en mis disertaciones. Bien, aquí tengo otro libro, otro libro, Las memorias de un piloto de combate. Este es un libro, digamos, como un pan tierno recién salido del horno. Está acabado, acaba de salir estos días, aparecido en las librerías. El autor es un personaje conocido dentro del ámbito, ámbito político, yo diría que también social, español y posiblemente un poquito más allá de nuestras fronteras. Es un personaje que yo diría sui generis. Solamente ver su figura cuando aparece en televisión ya llama la atención, porque va cabalgando, por así decir, una silla automatizada, automatizada, una silla de ruedas, porque este hombre, este hombre nació con una atrofia muscular espinal. Y entonces basta verle, observarle y darnos cuenta de que esta es una persona, una persona con un déficit de imagen corporal tremendo, tremendo, que inmediatamente inspira, yo diría que hasta incluso compasión. Bien, estoy hablando de Pablo Echenique, Pablo Echenique, donde lo conocemos, claro, se se da a conocer por su presencia política en la extrema izquierda. Yo no voy a hablar de su pensamiento político, lo dejo al margen, lo dejo aparte. En algunas cosas yo no estoy, no sintonizo con el pensamiento de Pablo Echenique, pero su persona y su biografía le parecen muy interesantes. Y entonces ha escrito sus memorias con el título Memorias de un piloto de combate. El título ya lo dice todo. Un piloto de combate. Es decir, para abrirse paso en la vida con un trastorno, con un trastorno del calibre que padece, obligado a llevar toda su vida, a ir encima de una... ya que le tengan que asistir constantemente, esto llama la atención. Le hacen una entrevista, últimamente, en un importante periódico de este país. Relata, naturalmente, aspectos de su personalidad, incluso de su intimidad. La entrevistadora le pregunta, ¿se calla algo en el capítulo? ¿En el capítulo no poder limpiarte el culo? Hay un capítulo que es no poder limpiarte el culo. Porque su incapacidad, no solamente anatómica, sino también motora, le incapacita tener alcance a todas las partes de su cuerpo. Y le tienen que asistir. Merrillo dice, me río de mí mismo, pero tengo vértigo, me he desnudado, cuento cómo me duchan, cómo me vistan, cómo me visten, cómo cago. Peso 200 kilos con la silla, una silla que le da autonomía, una silla, digamos, con pilas eléctrica. Pero yo peso menos de 40 kilos. Atención, no he dicho, en estos momentos tiene 44 años, es doctor en física por la Universidad de Zaragoza, tiene un coeficiente intelectual de 150. Quiero decir que es un, mentalmente, es un superdotado. Si no puedes cultivar los pies, cultiva la mente. Creo que es más eso que la genética. Y al final acaba con, yo soy un cascao con suerte. Interesante, al menos como curiosidad. Yo digo que este libro suscita, suscita, no puede dejar indiferente. Y a todas las personas que se quejan, de que se lamentan, pues yo le diría, léete esto, ponte en la situación de este hombre, y compárala con tu situación personal. Bien, en mi disertación hablaremos de esto, pero de todas maneras, yo ya estoy realizando mi disertación, porque cada uno de estos libros, con el comentario que me permito hacer, es ya tema de inspiración y de sugerencia. Otro libro, me quedo mirándolo, porque cuando leí el primer volumen de su trilogía, ante todo No hagas daño, me quedé pasmado, me quedé enganchado. Estoy hablando de un tal Henry Marsh, Henry Marsh, neurocirujano inglés. Creo que en alguna de mis desertaciones ya he mencionado su primer libro, Ante todo No hagas daño. Es un experto con prestigio mundial en tema de tumores y cánceres cerebrales. Casi cuarenta años hurgando en cerebros humanos, intentando extirpar tumores, algunos de ellos sin remedio, sin solución. Por tanto, un hombre que está familiarizado con la vida y con la muerte, pero con una sensibilidad social que le ha llevado a trabajar gratuitamente en varios países, concretamente en Ucrania, en el Nepal y en Albania. Ha dedicado días, semanas, meses gratuitamente, ofreciéndose gratuitamente para ayudar a sus colegas de estos países. Henry Marsh, en su tercer libro acaba de salir al final Asuntos de vida o muerte. ¿De qué trata este hombre ya jubilado, que ya no ejerce? Pero hay algo más. Ha dejado de ser neurocirujano, ha dejado de ser médico y se ha transformado en paciente porque tiene diagnosticado y está en tratamiento por un cáncer de próstata. El conocido neurocirujano se enfrenta a su propia enfermedad. Henry Marsh aborda la cuestión de la mortalidad con su ingenio, sabiduría, delicadeza y humildad habituales, inquebrantable, hondo y sumamente humano. Sintonizo con este pequeño texto de presentación bibliográfica. Sintonizo perfectamente la vida, la muerte, su propia muerte como la está enfrentando, su enfermedad con pelos y señales. Ahí está. Y por último, última presentación, pues aquí lo tenéis. Supongo que este nombre os dice alguien, os dice algo, Woody Allen. Sus memorias, su autobiografía. tiene 87 años en estos momentos, es neoyorquino, ha escrito y dirigido 50 películas, protagonizando muchas de ellas, las ha dirigido y al mismo tiempo ha actuado como protagonista, ha recibido un número, yo ya no lo tengo en cuenta, no los cuento, claro, pero ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales. Se ha elegido, se le han elegido estatuas. Estuvo, cuando recibió el premio príncipe de Asturias, hace unos años, aquello fue una apoteosis con Woody Allen. En estos momentos, en Oviedo, tiene una estatua, pero en otros países, en otros lugares y ciudades, tiene también su estatua. y hay que decir que su obra cinematográfica, hoy día, se estudia en escuelas y en universidades de todo el mundo, incluso en universidades, porque el tema, el tema de sus películas da que pensar, da que pensar, dan que pensar. El título de esta autobiografía es A propósito de nada. Impreso, yo tengo aquí la tercera reimpresión del año 2020 en la editorial Alianza. Con los años, está hablando Woody Allen, con los años he logrado esquivar la trampa de los éxitos y los fracasos. yo no me dedico a producir éxitos, sino los mejores firmes que pueda. El fracaso es uno de los viajes del oficio. Si tienes miedo de fracasar o no puedes superarlo, cuando te sucede, entonces debes buscarte otro modo de ganarte la vida. más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa. Con esta frase, con esta frase, yo, digamos, diría que repito un poco el mensaje de los libros que acabo de presentar. sobre todo el libro de Rudiger Safransky, Ser único. Es decir, yo con mi soledad, yo conmigo mismo y al mismo tiempo conectado con el público, con la gente. y Woody Allen lo dice clarísimo. Él dice que más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa. Pero él, sus películas las ha hecho para el público. Él ha mandado mensajes, mensajes de un enorme humanismo. Y entonces, bien, pues ahí está eso. Vale, esta es mi presentación bibliográfica. Con esto, yo me digo que lo pensaba anoche. Yo digo, presentando los libros, prácticamente ya tengo acabada mi disertación y ya he dejado unas ideas, unas ideas. Ideas además de personajes infinitamente superiores a mi persona, a mi capacidad, a mi formación, a mi cultura, ¿no? Es decir, estas personas, digamos, han dejado ya una huella en la historia de la humanidad. Pero bueno, tengo que decir algo más. Y lo que pretendo sugerir en estos momentos es sencillamente es sencillamente el tema que yo, digamos, que constituye el núcleo, la esencia, el fondo de todas mis disertaciones y que, digamos, tiene que ver también con mi manera de pensar, con, con, conmigo mismo, conmigo mismo, que es la condición humana. La condición humana es cabecera, es punto de arranque y yo diré también que punto final de mis disertaciones. ¿Qué pretendo decir? Es que el tema de la condición humana se presta a muchas ideas. Se presta, bueno, cada uno de la condición humana, bien, bueno, vale, es un término en principio que puede parecer un tanto vago, abstracto. Abstracto. Pero que naturalmente yo, para mí no es abstracto, no es una intelequia, no es un tema filosófico, teórico, sino que yo le doy a la condición humana, le doy un sentido y un significado. Ante todo, cuando hablo de complejidad humana, lo conecto con otro término para mí muy estimado y tratado, que es la complejidad. O sea, la condición humana lleva consigo una enorme complejidad. Lo he dicho tantas veces y lo voy a repetir ahora en estos momentos. Y esto lo digo porque vivimos en un momento en que estamos inundados, invadidos por información de opinión, por veredictos y por certezas. Los medios de comunicación online nos están verdaderamente es algo más que una lluvia, es una granizada, digamos, de información. Con lo cual, se supone que también hay mucha intoxicación. Hay mucha intoxicación. La prueba de ello es que están apareciendo artículos y publicaciones precisamente denunciando, denunciando la falsedad, las mentiras, las exageraciones, las ideologías que existen en toda esa información. De tal forma que a veces dices, ¿dónde está la verdad? y te quedas pasmado sin saber qué hacer. Cuando yo utilizo, cuando yo empleo el tema o el concepto de condición humana, cuidado, no lo utilizo como un justificante, ni como una tapadera, ni como una excusa. Claro, la condición humana, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, ¿qué le vamos a hacer? La maldad, la maldad que hay en el mundo, la violencia que hay en el mundo, la guerra de, en estos momentos, Rusia, Ucrania, con toda la evolución que esto supone a nivel mundial, sobre todo europeo, la condición humana, ¿qué le vamos a hacer? No, no es esa mi pretensión, ni justificante, ni tapadera, ni excusa, ni consentir en lo que está sucediendo en el mundo. Todo lo contrario, yo presento la condición humana humana como una provocación si queréis o como una alternancia o como una solución o una suma de soluciones a los problemas que tiene la humanidad en estos momentos. por eso que la condición humana va acompañada en mis desestaciones por explicación, explicar, no solamente estar informado, ya sé, la condición humana, ya lo sé, pero, ¿qué significa? ¿qué dice? Este es el problema hoy día de la información que nos llega, o sea, estamos muy informados, pero ¿qué es lo que entendemos? ¿cuál es el significado? ¿a qué viene todo esto? ¿por qué dice esto? Explicar para entender es uno de mis objetivos, explicar las cosas para entenderlas, para entenderlas, es decir, más allá de informar, porque estar informado no implica de por sí entender, yo lo que intento es poner un orden, es ofrecer un fundamento, y para ello hacen falta mentes amebladas, se necesitan mentes autónomas, críticas, capaces de discernir, lejos lejos certezas, y con dudas e incertidumbre, es lo que transmiten los autores de esta bibliografía que acabo de presentar, aquí, estos autores son mentes amuebladas, autónomas, capaces de discernir, sin certezas, aquí no hay dogma, aquí no hay verdades absolutas, aquí hay dudas e incertidumbre, aquí hay muchas preguntas que todavía no se han resuelto, pero ahí está eso, hay muchas teorías acerca de la condición humana, acerca de la naturaleza de la condición humana, hay una multitud de perspectivas, hay mucha literatura sobre qué es la condición humana, o qué, en qué consiste la naturaleza humana, bien, yo presento aquí unos pequeños textos que de alguna manera iluminan por dónde van las teorías acerca de la condición humana, el premio Nobel de medicina del año 1965, Jacob, Jacob, una frase, nada más una frase, de la materia a lo viviente, de la materia a lo viviente, no hay una diferencia de naturaleza, sino de complejidad, la célula es a la molécula lo que la molécula al átomo, es una frase que condensa, es como una semilla de un árbol potentísimo, de la materia a lo viviente, no hay una diferencia de naturaleza, de la materia a lo viviente, sino de complejidad, yo sacaría un ejemplo, por ejemplo, sacaría un ejemplo, de un cerebro, del cerebro de un mosquito, del cerebro de una mosca, al cerebro de un elefante, al cerebro humano, no hay diferencia de naturaleza, estamos hablando de neuronas, y las neuronas son iguales en su constitución y en su fisiología, ¿cuál es la diferencia? La complejidad, esto es lo que nos da a entender Jacob, no el de medicina, otro, otro mensaje, otro planteamiento acerca de la condición humana, ni somos plenamente libres, ni estamos plenamente determinados, solo somos una cadena o unas cadenas de carbono, pero unas cadenas que trascienden su fuente, la evolución nos ha dado el don de la individualidad infinita, no somos plenamente libres, pero tampoco estamos totalmente determinados, somos una cadena, unas cadenas de carbono, pura química, pero cuidado, estas cadenas enlazadas, estructuradas, trascienden su origen puramente material, y han evolucionado estas cadenas, hasta llegar a la individualidad infinita, el ser, la humanidad, el ser humano, nuestra identidad humana, esto es tremendo, ¿quién dice esto? un gran filósofo de la ciencia, Karl Popper, en fin, aquí va otro testimonio que aquí ya yo diría que no se puede decir más de lo que dice Jorge Wagensberg, el gran físico barcelonés de origen centro europeo, murió hace pocos años, la materia viva, la materia viva es un logro de la materia inerte, o sea, la materia viva es una conquista de la materia inerte, y la materia cultural, la cultura, es un logro, una conquista de la materia viva, la materia viva, fijaros aquí, hay un encadenamiento, materia inerte, materia viva, materia cultural, no hay duda, un ser culto, es un pedazo de materia, que ha evolucionado lo suficiente, para preguntarse por sí mismo, pero sea cual fue la pregunta sobre uno mismo, tarde o temprano, surge la misma cuestión, atención, ¿qué parte de mi comportamiento procede de mi inteligencia y de mi cultura, y qué otra parte de mi comportamiento me viene dada de fábrica, qué parte de mí depende realmente de mí, cuál es la dosis genética y cuál la dosis cultural en la receta que lleva a la creación de ese ser irrepetible que soy yo mismo, bien, preguntas, planteamientos de eterna, de perenne actualidad, por lo tanto, a partir de estos planteamientos diremos que en la cadena de teorías que hay acerca de la realidad, de la condición humana, siempre se pone el acento en la materia o en la mente, qué es antes o qué es mejor o en qué nos podemos apoyar, más en la materia o más en lo mental, en lo espiritual diríamos, mortalidad o inmortalidad, lo innato o lo aprendido, lo instintivo o lo condicionado, lo biológico, genética, por ejemplo, o lo cultural, herencia o medio ambiente, naturaleza o educación, individuo o sociedad, lo universal, lo inevitable e incambiable o lo modificable, lo mutable. Todos estamos de acuerdo, creo, parece ser, en que en cada uno de nosotros hay algo innato y algo aprendido, pero el tema es cómo se combina y ahí vemos en estas paradojas, ¿no? Materia o mente, naturaleza, educación, individuo, sociedad, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se combina todo esto? Y ahí, en estas paradojas, en estos enfrentamientos, ahí se depositan prácticamente todas las teorías acerca de la condición humana. Hay tres personajes que yo los coloco como prototipos de teorías revolucionarias acerca de la condición humana. Los menciono, los mencionaré de pasada, no da para más, imposible naturalmente quedarnos en cada uno de ellos, sino sencillamente pasar rápido sobre su pensamiento. Estos tres personajes son Carlos Marx, Sigmund Freud y un personaje que es toda una teoría, una doctrina, o sea, el cristianismo, el cristianismo. Carlos Marx, ¿en qué consistió su pensamiento que revolucionó el mundo social, el mundo del trabajo, el mundo de la economía? Para Carlos Marx, los individuos, los individuos encarnan categorías económicas, los individuos son portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Las ideas, las ideas, se rigen por intereses económicos y de clase, clase social. El capitalismo sería una etapa en la historia, del mismo modo que el capitalismo sustituyó al feudalismo, pero el capitalismo desaparecerá y vendrá otro sistema, otra manera de funcionar, que es la manera de funcionar marxista o comunista. Nuestros deseos y necesidades vienen a ser un producto de la sociedad y una explicación de esa sociedad. El peligro es no tener nada, es no tener para nada en cuenta las bases biológicas de la naturaleza humana. Esta es una crítica que yo le hago, que le podemos hacer, y es que no tenga la base biológica, es todo un tema económico sociológico, y tiene una visión de una futura sociedad comunista, y esta visión de una futura sociedad comunista, esto no es un proyecto, no es una posibilidad, para Carlos Marx, esto es un dogma, tiene que llegar con absoluta necesidad, un momento en que no habrá división del trabajo, ni clases sociales, no habrá propiedad privada, sino que será una sociedad perfecta, que producirá abundancia y altruismo. En fin, podéis comprender que esto es una utopía, una absoluta utopía, se pretende considerar que todos los seres humanos llegaremos a ser exactamente iguales, no habrá diferencias, esto es imposible, ya hemos mencionado en el tema anterior que al nacer la genética ya nos hace diferentes unos de otros y hay que trabajar precisamente sobre esa diferencia, que nos tenemos que organizar sabiendo que somos diferentes y además a partir de esa diferencia que somos seres deseantes diferentes que deseamos todos deseamos el deseo es una fuerza es un motor de vida pero el deseo se encarna en cada uno de nosotros incluso a nivel biológico y eso también define nuestra individualidad ¿cómo combinar todo eso para poder vivir en paz para entendernos ese es el gran dilema bueno schimund freud revolucionó también de alguna manera la condición humana ¿de qué manera revolucionó la idea? el conocimiento revolucionó el conocimiento que teníamos de nosotros mismos dedicó casi 50 años al desarrollo y modificación de esos teorías Freud consigue la mente humana como un iceberg solo somos conscientes de la parte que sobresale sobre la superficie fijaros esto ya condiciona a la condición humana que solo somos conscientes de la parte que sobresale que una gran parte de nuestra vida de nuestra existencia está oculta la mayor parte está oculta lo que no quiere decir que no influye en el comportamiento todo lo contrario gran parte del deseo está en estado invisible oculto pero determina gran parte de la conducta humana esto es tremendo esto es tremendo pero a Sigmund Freud no le podemos negar no le podemos decir que lo que está diciendo es falso tal vez habrá que matizar habrá que matizar para él para él la personalidad humana está constituido como por tres niveles tres niveles encadenados es el ello dice que en cada uno de nosotros hay una parte que es el ello que contiene todos los impulsos instintivos o sea la parte oculta y que requiere satisfacción inmediata el ello ahí dentro están nuestros impulsos lo que llamaríamos el punto de partida del deseo el ello va encadenado con el yo el yo es la parte de nosotros que tiene en cuenta el mundo real de las personas el mundo real lo que vemos lo que observamos a través de nuestro sentido lo que comprendemos a través de nuestros sentidos es el yo y después está el super yo encadenado al ello y al yo formando un sistema una realidad única que es nuestra propia identidad nuestra individualidad el super yo el super yo ¿qué es? el super yo es todo aquello que se nos transmite a través de la educación la conciencia las normas sociales todo lo que se nos ha inculcado desde la infancia todo eso constituye el super yo ese super yo actúa se relaciona con el yo y con el ello y ahí tenemos un pandemonio un galimatías los conflictos humanos ¿quién quién gana? ¿quién gana en esta en esta partida entre los tres niveles? ¿a quién le damos la primacía? este es el gran combate que nos ofrece el psicoanálisis la doctrina digamos fundada por Sigmund Freud esto bien y tenemos el cristianismo el cristianismo como un personaje como una realidad la doctrina cristiana del hombre en relación con Dios que lo ha creado para que el hombre ocupe una posición de privilegio en el universo el hombre está hecho a la semejanza de Dios para tener dominio sobre el resto de la creación el hombre realiza el fin de su vida solamente cuando ama y sirve a su creador fijaros fijaros esta es otra explicación de la condición humana inherente al cristianismo es el dualismo entre un cuerpo material y un alma o mente inmaterial con lo cual con lo cual se dice que el cristianismo se contagió copió de la filosofía griega concretamente de la filosofía de Platón y no quiero alargarme más creencia en la vida después de la muerte por la resurrección del cuerpo Platón dirá que el cuerpo muere pero las ideas el espíritu permanece eternamente todos los hombres están sujetos al pecado será una fatal imperfección en la naturaleza humana es la doctrina del pecado original y para redimirnos para de alguna manera limpiar esa mancha ese pecado original aparece la figura de Cristo Dios se hace hombre y establece un puente entre él y Dios es nuestro salvador bien la esencia del cristianismo enormemente resumida ¿a quién le damos la razón? ¿con quién nos quedamos dentro de toda esta de teorías sobre qué es lo más importante lo menos importante qué es lo que sigue a lo fundamental ¿no? o sea ¿a quién le damos la razón? ¿con quién nos quedamos? yo diría que yo no le doy la razón absoluta a nadie estoy ahora ofreciendo mi punto de vista cuidado yo tengo en cuenta todo lo que se dice acerca de la naturaleza humana no es que todos los que hablan sobre la naturaleza humana estén equivocados ¿qué va? pero son verdades parciales yo no rechazo a nadie de plano yo tengo una gran curiosidad porque todos estoy atento y todos me dicen algo que es interesante algo que de alguna manera interpela que te hace pensar que te descubre algo incluso de ti mismo o sea en todos en todas las teorías de la personalidad yo descubro cosas válidas pero al mismo tiempo claro está la complejidad casi casi la complejidad nos desborda de ahí una actitud de cautela no tenerle miedo a la duda a la incertidumbre al revés la duda y la incertidumbre deberían transformarse en institut en ganas de saber más de avanzar de conocer de escutar nuestras ignorancias acerca de la condición humana por eso en mi presentación sobre el tema el concepto de condición humana yo ofrezco una doble perspectiva una perspectiva una perspectiva estática y una perspectiva dinámica ¿qué entendemos por condición humana? bien yo doy yo teniendo en cuenta el panorama de teorías acerca del ser humano de la condición humana yo saco mi conclusión hago mi propia síntesis y digo que la condición humana está constituida se basa en seres en entidades biopsicoculturales biológicas psicológicas culturales todo 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 al mismo tiempo no uno encima del otro somos seres biopsicoculturales a nivel de y especifico un poco más somos seres biopsicoculturales deseantes el deseo sexuados sexuados nacemos marcados por un sexo contextuados nadie ha pedido permiso para nacer ni en la ni en la fecha ni en el lugar ni siquiera para poder escoger a unos padres determinados el contexto espacio y tiempo hemos nacido en ese lugar en esa fecha histórica y hemos nacido de esos padres ahí estamos nosotros contexto somos seres evolutivos evolucionamos desde la primera célula fecundada en el vientre de la madre de la mujer hasta el nacimiento y después todo el desarrollo y además como grupo social como entidades entidad humana hay toda una evolución desde la época del paleolítico desde épocas prehistóricas hasta el momento actual hay toda una evolución hay un cambio hay una serie de modificaciones en modo de vivir de existir de los seres humanos y por último somos seres biopsicoculturales mortales sabemos que nuestro destino final es la muerte este es mi paradigma yo lo llamo paradigma o sea modelo un modelo culto un modelo en el que yo enmarco la condición humana humana somos seres biopsicoculturales deseantes sexuados contextuados evolutivos inmortales este es mi paradigma naturalmente insisto complejidad complejidad pero una unidad es decir que cada uno de nosotros es una unidad es un ser único es lo que pretende el autor el autor alemán Jürger Jürger Safransky cuando os lo he presentado al principio y habla de el ser único somos seres únicos esto es fundamental esto es importante las personalidades son como cuadros impresionistas a la distancia cuando se ve un cuadro impresionista a distancia cada persona es toda una pieza no es lo mismo ver un cuadro impresionista de lejos que de cerca de cerca cada persona como cada cuadro impresionista es un enredado complejo de estados de ánimo de cogniciones y de motivaciones bien eso es lo que hay desde mi perspectiva la condición humana es como un todo un hilo conductor paradigma que se expresa y expande como raíces tronco y ramas de un árbol es decir constituida y protagonizada por la entidad biopsicocultural el sexo biológico existe no responde a una elección nadie ha podido decir yo al nacer yo quiero ser hombre o ser mujer esto nos ha sido dado pura lotería pura lotería un óvulo y un espermatozoide pues se han unido y si ese espermatozoide llevaba el signo X X y se ha juntado con el óvulo que siempre es X sabemos que de ahí saldrá una entidad femenina pero si el espermatozoide que viene del varón que viene del testículo del varón si ese espermatozoide está marcado por el signo Y al unirse con el óvulo X inextricablemente de ahí saldrá una entidad masculina durante siglos esto lo dice una gran pensadora de la que ya hablé creo que la semana anterior la francesa Elizabeth Rudinesco la gran historiadora pensadora y dice durante siglos se redujo al ser humano a su naturaleza biológica y ahora se le quiere encerrar en su construcción social es decir las tendencias las teorías acerca de la condición humana o bien fundamentalmente biología o bien fundamentalmente seres construidos por la sociedad y ella Elizabeth Rudinesco lo dice claro no el ser humano es a la vez un sujeto biológico un sujeto social un sujeto psicológico cuando yo entro en una librería cuando yo entro en una mi librería tengo casi como una sensación religiosa como cuando entro en un templo en una catedral ¿por qué? porque cuando entro en una por ejemplo en la en la librería Publix de la localidad cerca de donde vivo yo en Denia aquí junto al Mediterráneo cuando entro en la gran librería Publix es repito entro en una iglesia en una catedral ¿por qué? porque digo aquí aquí se encierra toda la condición humana en cada uno de estos libros se explican se muestran se enseñan se descubren los aspectos de la conducta humana y claro hay miles de libros la condición humana está ahí está ahí es como cuando veo películas de cine y digo en cada guión cinematográfico emerge un aspecto de la conducta humana por tanto yo insisto la utilización del concepto condición humana nunca como instrumento nunca como tapadera nunca como justificante o excusa ni como un término metafísico como una especulación abstracta el ser el ser como entidad abstracta ahí está Heidegger con sus enterequias totalmente abstractas acerca de lo que es el ser no yo no no me quedo ahí tampoco pretendo que la condición humana reducirla a una simplificación globalizadora como pensamiento único como ideología Dios me libre la condición humana no es una ideología es mucho más que una ideología la ideología es siempre un pensamiento único es siempre un dogma la condición humana va mucho más allá por eso cuando bajamos al terreno del comportamiento de la conducta o de la vida política o de la vida social humana ahí es donde tenemos que saber aplicar nuestro concepto de condición humana o sea que la condición humana no es esa esa teoría que está allí en las nubes sino que hay que saberla aplicar a la realidad de la vida del comportamiento humano ¿por qué? pregunta una escritora inglesa Kathleen Moran ¿por qué dice? no hay ningún hombre escribiendo porque se convirtió en un violador es lo que quiero leer ¿por qué violas? esto es un planteamiento muy concreto muy concreto ¿y qué le responde la condición humana a esta a esta pensadora a esta escritora que se pregunta ¿por qué? este hombre este hombre se convirtió en violador ¿y qué le dice la condición humana? la condición humana le dice cuidado ojo el hombre no se convierte en violador de la noche a la mañana ¿por qué? porque el hombre el varón en este caso estamos hablando del varón el varón lleva al violador dentro de él desde su nacimiento mira yo sé que esto es polémico pero la condición humana es la que es porque nacemos como seres biológicos nacemos como seres biológicos y Conrad Lorenz el premio Nobel alemán Conrad Lorenz para él la condición humana es que nacemos como seres biológicos como animales mamíferos y por lo tanto depredadores y por lo tanto seres violentos es un matiz yo no quiero definir al ser humano desde la visión desde el punto de vista de Conrad Lorenz pero Conrad Lorenz a mí me dice algo interesante es que la violencia es inherente a la condición humana ¿por qué? porque antes que humanos en el sentido en el sentido evolutivo antes que eso somos puramente seres biológicos somos mamíferos somos mamíferos somos mamíferos deseantes 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 depredadores es la sociedad la cultura quien le enseña a comportarse como humano es decir nacemos como animalitos y nos transformamos en seres humanos educados cultos esto nos lo enseña la sociedad la sociedad no enseña a violar cuidado esto es un tema hoy día polémico se considera que la violencia de género es una mala enseñanza que reciben los hombres los hombres desde su seno familiar o la sociedad no no es así ¿veis? la condición humana nos da ya nos da un enfoque de lo que sucede en la conducta humana igualmente este es otro tema de actualidad ¿por qué resulta improcedente atribuir a un adolescente de 14 15 16 años la capacidad para determinar un cambio de sexo una decisión acerca de la identidad sexual para toda la vida con 14 15 16 años esto es un tema en estos momentos que está en el candelero y se están peleando los políticos entre ellos pero claro ¿qué nos dice aquí la condición humana? la condición humana nos dice que el cerebro de un adolescente todavía no está terminado y no está terminado precisamente en un área fundamental para comportarnos como seres humanos que es el área frontal el cerebro cuando lo hacemos es un cerebro inmaduro es un cerebro de un feto todavía tiene que evolucionar inmadurar y el área frontal es la que organiza planifica es la que nos ayuda a tomar decisiones es la que nos dice esto sí esto no la que nos enseña a discernir y por tanto a tomar decisiones ¿cómo podemos decir que un chico de 14 años tiene capacidad para decir yo genéticamente o físicamente soy un chico pero yo no me siento chico soy una chica eso nadie te lo va a discutir nadie te lo va a discutir pero espérate un poquito porque se dan sorpresas se dan sorpresas yo recuerdo que en mi consulta como terapeuta sexólogo me he encontrado con casos de hombres que porque tuvieron un contacto homosexual han estado arrastrando toda su vida la idea de que ellos son homosexuales y no es cierto en algunos casos claro no es cierto contactos homosexuales millones pero que evolucionan como heterosexuales algunos se quedan como homosexuales vale esto nadie lo discute yo no discuto la homosexualidad como no discuto la transexualidad no lo discuto uno de los primeros temas que nos presentaron cuando hice un máster en el 26 de Madrid el 26 el instituto de ciencias sexológicas en Madrid uno de los primeros temas nos dieron un libro sobre un tal Morrison un inglés donde él habla de su transexualidad claro que existe la transexualidad otra cosa es cómo hay que cómo hay que montarla y a este respecto hay que tener también en cuenta otro detalle que para mí es fundamental y es que desde cierto sector político se considera que acudir a un médico a un psiquiatra o a un psicólogo a un terapeuta eso ya es un indicador de enfermedad de trastorno y esto es un error realísimo los profesionales no solamente tratan las enfermedades también asesoran también escuchan también dan también hacen preguntas y también dan posibles respuestas respetando siempre la persona del usuario del paciente como esperamos llamarle y el psicólogo no es porque uno esté enfermo es porque uno quiere aclararse y quién puede decir que lo tiene todo claro la inmensa mayoría de las personas que acudieron a mi consulta durante casi 40 años no eran enfermos mentales eran personas con rasgos de ansiedad con intranquilidades con con exceso de estrés con momentos de dificultad en sus relaciones matrimoniales o de pareja problemas de aprendizaje pero eso no son enfermedades hay que acudir al profesional y en el caso de los adolescentes de 14 15 16 años que ya se reconocen como transsexuales que dicen que yo mi cuerpo es una equivocación yo me siento más más chica o más chico que lo que mi cuerpo representa eso es respetable y hay que hacerle un seguimiento y hay que escucharle hay que observarle en su contexto hay que escuchar también a las personas de su entorno empezando por sus padres hay que tener seriedad en fin señores tendríamos ya que ir acabando y en realidad tengo tantas cosas que comunicar que decir la condición humana tiene por lo tanto por lo que estoy aquí expresando tiene una doble vertiente una vertiente una vertiente estática que es la que hasta ahora hemos estado exponiendo pero también tiene una perspectiva dinámica y también ya estoy dándole dándola a entender pero esa perspectiva dinámica de la condición humana yo la planteo la planteo de una forma metafórica haciéndome planteándome un dilema y el dilema es hacer lo que me da la gana o ser capitán de mi barco hacer lo que me da la gana o ser capitán de mi barco hacer lo que me da la gana ¿por dónde va el deseo? ¿qué pide el deseo? ¿qué exige el deseo? ¿a dónde va? Spinoza el gran filósofo el gran filósofo Baruch Spinoza tiene una frase una frase una frase importantísima no deseo las cosas buenas no deseo las cosas buenas sino que es bueno lo que deseo las cosas que me apetecen son las buenas atención a esto de verdad lo bueno lo que vale la pena eso es lo que deseo el deseo hace buenas las cosas en cuanto deseadas podríamos hablar de la ética del deseo deseo y ética encajan de la marinera se desprenden consideraciones el deseo el deseo lo hemos dado ya a entender el deseo arranca desde la fase desde la fase que yo llamo de apego cuando el feto cuando el recién nacido el neonato queda envuelto en los brazos de la madre y la madre empieza a decirle palabras a decirle palabras y esa conexión entre lo físico lo material lo sensorial y la palabra lo mental lo espiritual esa 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 realidad que es única que no son dos cosas distintas sino que la palabra de la madre tiene que ver se une nace del contacto físico nace del calor del cuerpo de la madre con el cuerpo del niño nace de la de la fase de la alimentación etcétera todo lo que es la crianza la crianza se relaciona con palabras y la palabra es el mensaje humano es el pensamiento simbólico que el niño va atrapando y ese deseo esa pulsión de vida que tiene en un primer momento esa pulsión de vida va cambiando va evolucionando y se transforma en deseo porque el deseo del niño ya no solamente será deseo de protección de alimentación de calor ese deseo se va a transformar en deseo de cariño de afecto se va a transformar en deseo de poder se va a transformar en deseo de tener cosas se va a transformar en deseo en deseo de tener éxito de que los demás me tengan en cuenta eso ya va más allá de lo que es el impulso vital de la creación nacido que coincidiría con el instinto de los animales el instinto evoluciona y se humaniza pero cuidado ese deseo original es un deseo que lo quiere todo y ahí empieza la segunda parte o la tercera parte del tema del asunto de la condición humana es decir el tema de la educación de poner límites de encauzar y entonces viene la gran viene la gran pregunta ¿no? ¿hacer lo que me da la gana? o sea darle paso libre al deseo ¿eso es ético? es decir ¿eso es es un valor moral? ¿implica un valor moral? no ¿por qué? porque el deseo quiere todo pensemos en un niño celoso que se transforma en un violador en un violador en un maltratador es un deseo aprendido en el deseo en el deseo familiar el deseo en sí mismo no es ni ético ni lo contrario de ético ni ético ni antiético es lo que es la ética vendrá después hacer lo que me da la gana ¿es un signo de libertad? ¿es un signo de libertad? fijaros que estoy en estos momentos estoy planteando el dilema del deseo respecto a la ética y a la libertad el deseo el deseo considera bueno lo que quiere el otro lo que quiere es ético y dejarse llevar del deseo ¿eso es libertad? estos son temas son temas fabulosos son temas de eterna de perenne actualidad desear ética y libertad ¿por dónde va el deseo? es aquí hay una confusión creer que lo que uno desea eso es conocimiento o sea desear y conocer es lo mismo ¿conozco luego deseo o más bien es al revés? lo que deseo es siempre espontáneo es previo al conocimiento claro que puedo desear después de conocer conozco algo y lo deseo pero también deseo cosas antes de conocerlas me apetece hay que pensar hay que discernir aquí aquí es donde hay que aplicar el pensamiento hay discernir hay que elegir hay que actuar con dudas con incertidumbres sin duda alguna nacemos encorsetados aprisionados por la biología y por el contexto lo hacemos ahí aprisionados tampoco somos libres para desear o no desear ¿qué es la libertad? la libertad es hacer frente es ir más allá de la biología y el contexto necesidad biológica y la exigencia de un contexto a mí me impresiona y hasta me sobrecoge el pronunciamiento inicial rompedor que Camilo José Cela pone en boca del protagonista de la familia de Pascual Duarte yo señor no soy malo aunque no me faltarían motivos para serlo los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo cuando vamos creciendo el destino se complace en variarnos como si fuéramos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin la muerte hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cargos y de las chundelas menudo texto menudo texto y el señor no soy malo no me faltarían motivos para serlo es como si dijéramos ya desde que se nacen nacemos en una injusticia porque a unos desde que nacen todo les sale bien todo les favorece y a otros en cambio como yo todo lo contrario ¿por qué? desde su primera lectura este texto me ha impactado me ha transmitido inquietud lo considero provocador demoledor por incluso y entonces surge la pregunta ¿eres un triunfador? ¿has triunfado la vida? ¿esto es mérito tuyo? ¿es mérito de tu clase social? ¿o es mérito de tus genes? ¿en qué quedamos? lotería genética lotería genética cuidado hemos visto que este chico este Pablo este Pablo Echenique su genética en el momento de nacer hubo un accidente pero pudo ser su genética le transformó físicamente en un guiñapo en un trapo lotería genética lotería contextual y de ahí ¿qué podemos decir del éxito en la vida? hay una frase que dice si quieres puedes ojo es una frase muy atrevida si quieres puedes los triunfadores acaban creyendo que merecen su éxito motivo de vanidad y autobombo mientras los perdedores asumen que merecen el fracaso la realidad es que son múltiples los factores que intervienen en el desarrollo de cada vida la suerte es a menudo fundamental y aquí tengo no me quiero detener porque el tiempo ya transcurre demasiado rápido ejemplos en donde bueno haber nacido en determinado lugar determinados padres como estos chicos que tengo yo aquí alumnos brillantes del doble grado de matemáticas y física en una universidad de Madrid la carrera más difícil estos chicos para poder entrar y hacer una doble carrera matemáticas y física han tenido que pasar han tenido que pasar por un examen y demostrar que están por encima muy por encima o por medio de otros chicos de su misma edad estos chicos brillantes representan mejor que nadie el interminable debate sobre la meritocacia pero ¿qué sucede con estos chicos? se ha demostrado se ha visto se ha estudiado el caso que el 90% de ellos tienen una madre con carrera universitaria y además con niveles económicos familiares estupendos ¿no creéis que esto ha podido intervenir también ¿eh? soy libre porque hago lo que me da la gana hago lo que me apetece una cosa es desear y otra bien distinta ser libre por eso por eso decimos que si nos abandonamos al deseo sin límites el deseo involuciona a destino biológico a vida animal y entonces el violador actúa no tanto como un ser humano sino como un ser biológico esto hay que tenerlo en cuenta ¿cómo dejamos de ser libres dominados por un deseo libre? y tenemos el caso de los de las adicciones las adicciones es decir yo he tenido varios casos y la mayor parte de los que viven enredados con la con la droga cuando yo les he preguntado siempre me han dicho yo esto lo dejo cuando me da la gana lo cual a mi me da hasta un poco de risa que ingenuidad que ingenuidad con 15 años mi objetivo era divertirme y vivir experiencias peligrosas tomé muchas drogas me acosté con muchos gays soy una apasionada de la vida disfruto bien hasta donde puedo llegar y aquí sigo lo que así se expresa lo que dice esto es una escritora que ha publicado sus memorias escritoria franco española yo no la conocía ni la conozco pero bueno he leído este mensaje a través de una entrevista que le hacen en la prensa una tal Diane de Beauvoir Caron a sus 67 años ha publicado las memorias de una vida plagada de sexo drogas y desenfrenos y al final acaba diciendo aprendí a destruirme por placer aprendí a destruirme por libre por libertad el libertinaje el libertinaje es libertad y dice a continuación y también aprendí a reconstruirme por amor ¿qué quiere decir esto? quiere decir que para poder para poder pasar del placer a lo bestia a lo loco y reconstruirme por amor quiere decir que ella tuvo que ponerle límites a su deseo y aquí es una de mis conclusiones poner límites al deseo es ejercer la libertad hacer lo que me da la gana así algo bestia tal como suena esto en mi en mi en mi disertación en mi pensamiento a mi eso no me habla de libertad te dejas llevar de lo que llevas contigo desde tu nacimiento el instinto transformado en deseo y el deseo en principio depredador lo quiere todo dejarse llevar de eso eso es libertad no la libertad es cuando a uno uno mismo se pone límites a ciertos deseos y los reorienta no elimina el deseo los reorienta hacia aspectos que sean gratificantes yo no niego la gratificación el placer pero que a mi eso tiempo no hagan daño y que sean útiles que a través de mi deseo y de los condicionamientos que yo le pongo a mi deseo yo me sienta solidario con la humanidad y este sería el final de esa disertación que naturalmente tiene que ver con la educación hemos de enseñar a los niños a orientar su deseo a buscar qué es lo que te apetece qué es lo que te gusta su orientación profesional vocación cara al futuro cómo se va diseñando a lo largo de los días de los años cómo se va diseñando para uno el deporte para otros el arte para otros la investigación es lo que les proporciona más placer eso es lo que tiene que ese es el trabajo del educador ese es el trabajo del maestro orientar a enseñar a descubrir los propios valores las propias preferencias que están determinadas indudablemente ya desde la biología ya desde el ADN conocerlo saberlo poderlo practicar ofrecer una visión del conjunto del conocimiento y después decir me quedo con esto pero siempre dentro de ese contexto de esa cultura global no sabemos dónde está nuestro futuro esto es lo que yo he leído en algún artículo por ahí y son los jóvenes los que dicen no sabemos dónde está nuestro futuro sabemos que hoy día hay problemas en el mundo laboral en el mundo del trabajo sabemos que hoy día hay un paro juvenil muchos jóvenes que no encuentran trabajo no sabemos dónde está nuestro futuro alguien ha escrito que hay Einstein o sea hay mentes privilegiadas perdidos de familias sin educación gente muy inteligente que podrían ser innovadores en potencia pero que van a quedar ahí como fetos porque no se les proporciona el ambiente adecuado eso por una parte pero por otra parte la realidad la realidad es compleja ahí tiene varias caras y a esos que dicen no sabemos dónde está nuestro futuro yo digo que no tengan razón pero al mismo tiempo me atrevo a decirles búscate la vida no discuto si deben o no darte oportunidad pero no te quedes ahí parado que me lo den cuidado ciertas ciertas concesiones monetarias que hace el Estado yo a veces me quedo perplejo conviene o no conviene ayuda o no ayuda cuidado en estos días aparece la proposición el Estado el Gobierno Español ofrece 2.500 millones para becas a estudiantes la idea me parece fantástica dar oportunidades a estos a estos chicos perdidos en contextos familiares en contextos materiales físicos que desde que nacen no les den ninguna oportunidad que el Estado se responsabilice de esa situación y diga hay que sacarlos a estos chicos de esa situación y vamos a darles la oportunidad a mi me parece la idea pillante señores hay que metabolizar el deseo hay que metabolizar el deseo y metabolizar el deseo metabolizarlo como la digestión de la comida que tomamos se digiere y aquí dentro hay una fábrica química impresionante que sabe lo que tiene que hacer con nuestros alimentos y esto nos proporciona vida alarga nuestra vida eso es lo que hay que intentar hacer en la educación metabolizar el deseo reorientar el deseo poner límites al deseo desbocado eso no es libertad enseñarles a ser libres poniéndose a sí mismos límites en sus deseos me apetece esto no quiero no lo voy a tomar eso es libertad la no libertad sería dejarse llevar la libertad es decir paro quieto me desvío tomo otro camino y hay la libertad y el camino también para la ética para la moralidad ante todo no hagas daño en fin yo concluyo con una con un texto que a mi siempre me ha dicho mucho y que en estos momentos merece la pena yo he hablado de ser capitán de tu barco el barco es mi vida y tengo que saberla llevar no a lo loco no a lo bestia no puedo estrellarlo tengo que darle un sentido un significado a ese barco a esa nave que soy yo mismo y entonces me encuentro recuerdo rememoro la famosa canción del pilata del escritor del brillante este escritor español José de Espronceda seguramente la mayor parte de vosotros lo conocéis lo sabéis lo recordáis la canción del pirata con diez cañones por borda viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantil etc y hay un estribillo que de vez en cuando lo va repitiendo y que es con el que yo me quedo y que yo os transmito que es mi barco mi tesoro mi vida mi existencia mi ser que es mi barco mi tesoro que es mi Dios la libertad mi ley las fuerzas y el viento mi única patria la mar gracias Gracias por ver el video.